para todos y cada uno de ustedes. Bueno, pero, vámonos con el siguiente temita. Vamos a cambiarle un poquito el ruido, vamos a ponernos más alegres. ¡Vámonos! Ahí está para el robo que dice, un saludo para mi cuñado Marcos, que ya está celebrando su cumpleaños. Ahorita le buscamos los mañanitos, ¿cómo no? Ahorita para eso estamos, ¿cómo no? Ahí está para el robo y su cuñado, su cuñado Marcos. A mí me gusta la salsa. ¡Adiós! Ay, no sabía si era realidad, fuera un efecto de tanto relax, ay, no sabía si era realidad, fuera un efecto de tanto relax. Yo quería que esa linda chica a mí me besara y me acariciara. Yo quería que esa linda chica a mí me besara y me acariciara. Y entonces desperté. Un poquito caluroso. Y entonces desperté. Un poquito caluroso. Oye, esa muchacha, me vuelve loco y es mío. No sabía que era realidad, fuera un efecto de tanto relax. Hoy está para Chavitas de Sonido Destroyer. En Perris, California. De parte de Sonido Tropicana. Ajá. Vámonos hasta California. Sonido Tropicana, dice. Para el Chavita. ¡Vámonos! Sí, eh, sí, eh. Sí, Lili, se fueron de la mano. Yo las vi, yo las vi, me consta. ¡A mí me gustan las salsas, señores! ¡Ese sí es Maelo Ruiz! ¡A mí me gusta, me gusta, su ropa de mujer! ¡A mí me gusta, me gusta, su ropa de mujer! ¡A mí me gusta, mi me gusta, su ropa de mujer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me gusta, me gusta, su ropa de mujer! Ahí está para la gente de Ontario, California. De parte de Sonido Tropicana. ¡Saludote, cómo no! A ver, ¿es Ontario, California o Ontario, Canadá? A ver, aclárenmelo, por favor. Estoy un poco desnorteado, ¿eh? Falta de costumbre, señores. Es que no hemos viajado por allá. ¿Ontario, Canadá o Ontario, California? ¡Uy, ya se están empezando a conocer aquí Lili Libra y Sonido Tropicana! A ver, ¿a qué horas? A ver, ah, ok, dice Lili Libra. ¡Ontario, California! ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡A mí, a mí me gusta la salsa! Ya llegó Cristian, ahora sí ya. Todo en orden, la cabina llena. Ya llegó Cisato Royal. No sabía si era realidad. ¡Ea! Con efecto de tanto relax. Que tiene el mar, que no tenga ella. Hay quien la mira, se enamora de ella. Tiene el mar, que no tenga ella. Hay quien la mira, se enamora de ella. ¡Ay, ay, ay, ay! Me volví un poquito caprichoso. ¡Ay, ay, ay, ay! Me volví un poquito caprichoso. Y entonces desperté. Un poquito caluroso. Un poquito caluroso. Y entonces desperté. Un poquito caluroso. Y a ella le gusta el tango, el tango, el tango. Y me gusta la salsa. Y me gusta la salsa. Porque tiene mucho sufrín. Y a ella le gusta el reggaetón. Le gusta el reggaetón. Y a la cabalco, con el robo. Definitivamente me gusta. La salsa de Maelo Ruiz. Ahí está para Mónica Juárez. Ahí está también para Mónica Juárez. Y para Lili Libra. Agarrándose el sabroso. El chongo. Bailando en la pista cibernética. Ahora. ¡Ajá! Desde la cabina llamada Deseo Jóvenes. ¡Vámonos! Le estamos robando la palabrita a mi compadre. El tabaquero. ¡Ahí va! El de enraica. ¡Dodo, todo, todo, todi! ¡Dodo, todo, todo, todi! Me muño un poquito capricaso. Hay que en la vida se enamorar de ella. Y para la feria me voy con ella. Hay que en la vida se enamorar de ella. Bueno Lili, mientras nada más se te congelen los deditos está chido. ¡Ajá! Rodo ya te iba a poner las mañanitas No manches, no te vayas No te caigas Ándale para el Rodo A ver si regresa para ponerle sus mañanitas A su cuñado Ahí está para Vero y para Marta Ya se encuentran cocinando De parte de San Nido Tropicana A mí me gusta la salsa Maelo Ruiz Ándale para Vero y para Marta Que están cocinando A ver sonido Tropicana Que cocinan Y cocinan como caminan Wow Ahí llegó el Zapoteco Llegó Sir Seto Royal No tarda en llegar su chalán Anónimo Royal Ahí está para el Zapoteco Ay, 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 ay Ay, ay, ay La crema latina Van a vender tacos de canasta Sonido Tropicana A ver, mándenme una orden por favor Una orden de diez taquitos de canasta No tarda en llegar su chalán Del Sir Seto Royal Anónimo Royal De todos, de todos De papitas De frijolitas De chicharrón aprensado Ándele para Lili Libra Ahí está para la modelo Abrán Rojas Alejo Acosta La bebé chiquita El carnalito El Jeremías Carnalito, mira Chécale, chécale La playera de mil por ciento Pumas Ahí está para el DJ Papas Hablando de papas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para el Zapoteco Ahí está No, para el Zapoteco Ahí está Para el modelo Para la modelo La admiradora número uno del Del Booker Háganle un paro al Chris Háganle un paro al Chris Ya se quiere ir para Háganle un paro al Chris En la casilla Alitto En la casilla Háganle un paro al 經ro